Una zorra vale ese dinero Pensé mientras dejaba mi sombrero nuevo a este lugar de copas Cantaba regulares pero movía El culo como un swing que derretía el hielo de las copas Cuando salió por fin del reservado Sentí que las campanas del pasado Repicaban a duelo La última vez que oí esa melodía Me recetaron tres años y un día pasiva en la modelo Para jugar al Black Jack y ser un duro Andar escaso de efectivo es igual que pretender mirar con un farol al futuro No, por casualidad me temen en los casinos Me daban diez de los grandes por el caso de la rubia platino Y usamos yo Los besos que te dan las chicas malas Salen más caros cuando los regalan Y vuelven a fracaso Pero el club pierna echaba cartas buenas Y la rubia platina era morena Y el caso era un acaso En un bistro del puerto de Marsella Nos fuimos devorando entre botella Y botella de oporto Los que pusieron precio a tu cabeza Le dije exagrando su belleza Se habían quedado cortos Puede que me estuviera enamorando Porque antes del café cambié de bando Utel y de sombrero El viejo puso un puerto con dos camadas Fijiendo que en la edad me era una dama Y soy un caballero Ni siquiera señores del curado Padezco como alega mi abogado Locura transitoria Eso, ey Dispare un corazón que yo quería Cumbre meditación Alevosía Para jugar al blanquear Ser duro Andar escaso Defentivo es igual Que pretender en vida Con un parón al futuro No por casualidad Me temen en los casinos Y es de los grandes Por seguirle los pasos A la rubia platina Para volver a ser alguien En el ambiente Necesitaba un par de buenos clientes Salvo para mis vicios Y un despacho decente No dan Para comer las putas del barrio chino Todos los lunes No me encargan el caso De la rubia platina Para no ser Un cadáver En el tranvía Aparte de tener Dramática parda Hay que saber Que las faldas Son una lotería Oh, luz Llegas brillo Mira para de aladino Tiene a los grandes Por seguirle los pasos De la rubia platina Todos los lunes No me caigan el caso De la rubia platina Todos los lunes Todo los lunes No me caigan el caso De la rubia platina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uau. Sant padre trivili la puta Lulululul de los papeles, lululul de los dos, ¡Muy bien!